El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió este domingo al gobierno de España no negar la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. Desde Waterloo, Bélgica, y tras reunirse con candidatos de su partido a las elecciones generales del 28 de abril, Puigdemont pidió también el reconocimiento de que son políticos legítimos y democráticos. Para poder respetar el derecho de autonomía, hace falta que no lo nieguen. Si quieren dialogar, lo que pedimos es el reconocimiento, el reconocimiento de que somos unos políticos legítimos, democráticos. En cualquier caso, Puigdemont aseguró que las líneas rojas las ha puesto el gobierno de España con el uso de las porras el 1 de octubre, y la represión como respuesta. Desbloqueen de una puñetera vez la represión como una respuesta a una demanda ciudadana. A su juicio, las demandas de Junts per Cataluña también están encuadradas en la Constitución Española, que a través del artículo 96, reconocen los tratados internacionales como parte del ordenamiento interno.